Tomás es un hombre a quien le sobra el dinero. Es elegante, distinguido, pero cuando bebe, se transforma. Con su riqueza manipula a todos a su antojo. ¡Vas a volver! Pidiéndole perdón. Su obsesión es casarse con Ignacia, pero ella ignora que se fija en otras mujeres, como Karina, su mejor amiga. Le voy a contar a Ignacia la clase de hombre que eres. ¡Karina, ven acá! ¡Karina! Dama y Obrero, lunes 24 de junio, aquí en Telemundo. ¡Gracias!